Juntos hasta el balcón aquel, tú en la guitarra y yo, maracas, ella quince, nosotros dieciséis. Creo que las ganas me sobran, el gusto lo tengo adentro, cantar, tengo la voz, las canciones creo que son hermosas. Ahora, espero que sea del agrado de todos, nada más, esa es mi única incógnita, que no sé cómo lo va a ver la gente, si le va a gustar a la gente. Siempre me pasa eso, mis amigos me dicen, ¿por qué te ponen nervioso si tienes muchos años cantando? Y yo les contesto que cada vez que voy a cantar, me pongo muy nervioso porque, no sé, es la responsabilidad que tienes para con el público. Tratar de gustarles, que es la finalidad por la que empecé yo, no tanto por el dinero, sino porque les gusta lo que yo hago. Y eso es lo que sigo pensando, que les guste lo que yo hago, nada más. Va a ser el primer capítulo donde voy a contar muchas cosas de mi vida, de mi carrera, voy a cantar cosas que no están acostumbrados a escucharme quizá, pero que son importantes porque son parte de mi vida. En fin, va a haber una serie de cosas bonitas. Mi preocupación es ir a algo desconocido que nunca he hecho, que es hacerlo así, sin gente, porque siempre la gente te ayuda con una adrenalina especial, ¿no? Te motiva, te empuja de hacia adelante. Esto va a ser sin nadie, es más difícil quizá. Pero el que es perico, como dije yo en muchas ocasiones, el que es perico es donde quieres verme. Así es que yo estoy feliz y creo que voy a dar lo que mejor pueda dar y es todo lo que tengo. Entonces creo yo que aquí empieza una despedida quizá durante, pueden ser cuatro o cinco años y aquí empieza, ¿no? Desde ahorita empiezo a despedirme realmente, porque empiezo, como ya no tenemos el medio que era la vida como era antes, que lo podíamos ver en un teatro, que podíamos dialogar con la gente. Ahora tengo que hacerlo virtualmente. Entonces, explicarles que poco a poco, haciendo programas así, en vivos, voy a pedirme ya de mi carrera, ¿no? No es que me vaya a retirar, sino que simplemente no se puede ir a ningún lado a cantar y que me voy a ir despidiendo poco a poco de esta manera, nada más. Ahora sale sobrado, ya he hecho una vida muy bonita. He tenido de todo lo que se puede tener en la vida. Sin embargo, nunca estás conforme. Entonces, ¿quién sabe qué más cosas se me pueden ocurrir más adelante y las quiero hacer? Tienen que suponer que antes de que yo fuera alguien, tuve que cantar algo y ese algo es lo que quiero cantar. Para poder ser cantante, para poderme darme a conocer, tuve que cantar éxitos de otras personas, como todo principiante. Y es lo que voy a hacer. Son canciones bellísimas que me traen muchos recuerdos y que a la gente también. Ya las volví a grabar, pero nunca las he cantado realmente en público ni nada, ¿no? Ya están grabados también. Creo que fui uno de los primeros que le grabó, que se llamó, Cuando Estoy Contigo. Y le iba a poner, precisamente porque voy a cantar boleros. Cuando estoy contigo no sé qué es más bello, si el color del cielo o el de tu cabello. Pues Armando Banzanero, una persona, ¿qué te puedo decir? Bellísima, desgraciadamente. Se nos adelantó, ¿no? Pero sí era una persona que yo quería mucho y que es un gran compositor y que se nos fue. Se nos están yendo los grandes compositores que vemos en México. Ya no están con nosotros. Joan Sebastián, Juan Gabriel, Manzanero. ¿Qué te puedo decir? Luis Demetrio. Muchos, 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 muchos se han ido. No ha evolucionado. Yo pienso que se ha corrientado un poco. No esté en la melodía, sino en las letras, ¿no? Todo, ya ves el TikTok. Y hay mujeres que hablan peor que nosotros, que los gente por ocho. Dicen cada cosa como chistoso. Esa es la novedad, que hemos perdido valores, hemos perdido, eso es lo que creo yo. Bueno, ahora pueden hacer lo que quieren, cada quien es libre de hacer lo que les da la gana. Pero para mi modo de pensar, pues se han perdido muchos valores. Toda la música de nosotros, de César Costa, Enrique Guzmán, Angélica María, Johnny Laboriel, Manolo Muñoz, y te puedo infinidad de gente. Creo que era una época irrepetible. Creo que es una tristeza que los jóvenes no puedan vivir lo que nosotros vivimos en aquel entonces. Y no es porque los jóvenes siempre dicen, no, a ustedes los viejos siempre dicen que lo de ustedes fue mejor. Y lo que pasa es que nosotros tenemos un punto de comparación. Nosotros hemos vivido dos épocas. Viví la mía y estoy viviendo la de ellos. Entonces, si tengo un punto de referencia, y desde luego que nuestra época fue maravillosa, en valores, en respeto, en muchas cosas. Qué capaz de que una chava diga las cosas que dicen ahora, ¿no? Por hacerse las simpáticas, por decirte así, se les quita lo femenino. También yo no estoy, no los pintico, simplemente las veo como vulgares nada más. Pero no, cada quien, como te digo, es libre de hacer lo que le da la gana. Y lo que está de moda, pues es eso, ¿no? El TikTok y cosas de esas, que sacan cada cosa que me quedo de a seis. En mi tiempo de chavos, cuando estaban chicos, que yo me bajaba a abrir la puerta a una chava, o que me paraba, si iba yo en un camión, cuando andaba en camión, me paraba para dar en la asiento a una señora. Ahora, ahora, sean raros. Bueno, pues eso es lo que me gustaba a mí, y es lo que me sigue gustando. Y es lo que añoro, que la gente no sea así. Desgraciadamente, todo lo que crece se echa a perder un poco. Así como yo me estoy echando a perder ya de viejo. Pero, también la vida, ¿no? También la vida pasa eso. Sí, tengo muchas canciones que no he grabado. Que las tengo ahí, que de tanto tenerlas ahí, van a ser viejas. Tengo muchas, muchas canciones nuevas, de gente que me manda, de compositores muy bonitas, y que tengo que grabar. También eso, se ha alentado un poquito por todo lo que está sucediendo, precisamente. No se puede ir a todos lados a grabar. No se puede ir a un estudio, por ejemplo. No se puede viajar. Yo estoy encerrado aquí en el rancho. Es muy difícil que yo tenga un avión para ir a un estudio a grabar. Aquí hay estudios. Pero hay que ir con calma, escoger los temas y empezar a sacarlos. Porque tampoco hay casas grabadoras ya. Entonces, hay que escogerlas bien. Y meterlas como se está metiendo ahora. Así, virtualmente. Bueno, sí, me faltan miles de duetos. A mí me encantaría grabar con toda la gente. Yo tengo muchos duetos, ¿no? Con varios clientes. Desde Juan Gabriel Atavicente, Coqui Muñiz, Estela Núñez, Joan Sebastián. Pues muchos, muchos. Entonces, si hay más, me encantaría tenerlos, ¿no? Claro que sí. Todo va a ser, cambió todo. Con la pandemia va a ser virtual. Entonces, voy a tratar de, aquí no la ponen más difícil a todos. Porque de la antigua manera, hacíamos un show, el mismo quizás, veces en todas partes. Pero ya haciendo lo virtual, creo que tenemos la obligación de cambiarlo cada vez que hacemos para que no vean lo mismo. Y ese va a ser el reto de cada uno de nosotros. Yo creo que va a ser bonito, porque nos va a ser, pues nos va a mover a hacer cosas mejores, ¿no? A tratar de mejorarse, a tratar de encontrar la forma del nuevo mundo en que estamos viviendo y hacer distintos los espectáculos, ¿no? Cambiar un poquito para que no vean lo mismo, ¿no? Pero esto va a ser en Torreón, en un teatro que se llama Isauro Martínez, que tiene 90 años, que viene siendo como Bellas Artes de aquí, o el degollado de Guadalajara, ya lo dije una vez. Es un teatro precioso, con palcos, pintado el plafón es precioso. Es un teatro muy bonito, nada más que sin gente, claro. Espero que cuando lo hagan, le tomen, haya paneos con la cámara para que lo conozcan, el teatro. Es un teatro precioso. Y se compara también con el de Guanajuato, el Juárez, que es muy bonito. Bueno, hay un sueño que tengo que cumplir, que ya lo tengo, que es mi libro, que ya va a tener que hacer tantos años como el que yo, que lo estoy sacando. Lo que pasa es que lo hicimos dos personas, uno que me ayudó, y este que escribí yo. Y son diferentes realmente lo que escriben, cuando lo lees, es diferente a lo que yo escribo. Entonces, he tenido que retomarlo y volver a escribir la parte de él, para que sea todo Alberto Vázquez, sino no se nota la diferencia. Creo que lo único que cambiaría es el cigarro. Todo lo que he hecho me ha gustado. Por ejemplo, yo no puedo ir a una parte muy alta, porque me falta el aire y por el de POC. Desgraciadamente, es lo único que me ha dado en la torre. Sí, él fue un padre fumar mi cigarrito, pero sí me hizo mucho daño y eso, de eso sí me arrepiento. De lo demás, no, he hecho de todo. Le he metido a todo, le he hecho a todo, y no me arrepiento, pero estoy bien. Además, si le metía muchas cosas o no le metí, supe salirme a tiempo de las cosas. O sea, no hay bronca. Soy franco y digo la verdad. Sábado 27 de febrero, me acompañen en mi primer en vivo, desde el Teatro Fantástico, que es Elizabro Martínez aquí en Torreón. Por e-ticket puede comprar su boleto. Y los espero ahí. Creo que va a ser una velada muy bonita. Sábado 27 de febrero del 2021. Así es que ahí nos vemos.